¡Suscríbete! Unas 8 tazas de café Se me hacen poquitas, me pasé de lanza Pero bueno, estoy preparando Un pequeño bossing off Para un video que Va a salir el día de hoy Es de una serie que se llama Devolviendo el favor Que me da muchísimo gusto retomarla Y va a estar bastante interesante Así que les voy a pasar más detallitos Adelante, porque está bueno Esto que vivimos lo grabé con la net Esto que vivimos y que grabamos Está muy bonito, está muy reflexivo Y pues espero que les guste mucho Así caballeros, en este momento desliza Para ver mi nuevo video en el canal de YouTube Lo hice con Anet Sotomayor De verdad que nos llevamos una experiencia Bastante fuerte, está muy intenso Está muy bueno Así que desliza, vete para allá Porque te vas a quedar así Muchos me preguntan Que si cuando está el chat en vivo Realmente soy yo Y pues sí Soy yo Yo siempre contesto por aquí ¿Qué rayos es esto? 5, 4, 3, 2, 1 Todo bien Amigos, de verdad Acciones como estas me llenan muchísimo ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, la verdad Estaba un poquito nerviosa Cuando iba a entrar aquí Pero siento que ya cuando pregunté Ya todo frío Así Es muy fácil y la verdad Qué bonito que gente haga eso Este tipo de videos A mí en lo personal Me ponen bien nostálgico Bien emotivo Porque Y triste Porque al final de cuentas Son situaciones reales Muchos niños viven a diario Va a portarse grosero De verdad Espero que lo vean Y que me ayuden a compartirlo Sobre todo Oye Toño ¿Qué estás haciendo, güey? Dedo Un dedo Un dedo está así Y el otro está así Ok Ya le dije que no Ay, disculpen, eh Ya te dije que no oyes Ok, Anet Que dijo que no le iban a dar los tacos Que regresen Ok Y la parejita se está portando súper bien